El estilo de nuestros atuendos se compone de diferentes elementos, el traje, el calzado y cómo no los accesorios. Precisamente la pregunta de hoy tiene que ver con este tema. Adriana Martínez nos dice cómo debo saber cuál es el tamaño ideal de mis accesorios o cómo los debo combinar si me gustan además en tamaño maxi. Pues que sea una experta dedicada a este tema como Ana Carolina Valencia quien nos ofrezca la respuesta para Adriana. Bienvenida Ana Carolina. Hola Beatriz, gracias por invitarme a tu programa. Con respecto a la pregunta cómo usar de manera acertada accesorios grandes, primero tengamos en cuenta que los accesorios grandes nos ayudan a imprimirle mucha más personalidad a nuestros outfits. ¿Cuándo usarlos? En cualquier ocasión, en el día, en la noche, para acompañar un lindo vestido, un día que estamos en sillas relajadas con jeans, tenis, camiseta y de repente queremos imprimirle un toque especial a nuestro outfit, pues ahí también podemos usarlos. Lo importante siempre es tener muy en cuenta la ropa que llevamos puesta y por supuesto la manera de combinarlos acertadamente para no ir a caer en excesos y verlas recargadas. Aquí tres consejos para que esto no nos pase. Primero, si tu elección es usar unos maxi aretes, la recomendación es no usar nada en el cuello, combínalos ya sea con un maxi brazalete o con un maxi anillo. Si por el contrario tu selección es usar un super collar, lo ideal es usar aretes pequeños y de igual manera combinarlo a juego con un maxi brazalete o un maxi anillo. Segundo, si tu elección es usar un maxi brazalete, la recomendación es no usar en el mismo momento un maxi anillo y menos en la misma mano porque se ve un poco recargado. Recuerda que el ideal es siempre encontrar una armonía, un equilibrio entre lo que tenemos en nuestra parte inferior de nuestro outfit y la parte superior de nuestro outfit. Tercero y para mí lo más importante que los accesorios grandes que seleccionemos nos hagan sentir cómodas, seguras de nosotras mismas y hermosas. Si nos sentimos de esta manera, hemos seleccionado los accesorios adecuados. Gracias querida Ana Carolina por compartirnos tu conocimiento y tu talento, pero especialmente por hacernos sentir tan hermosas y seguras siempre con este tipo de piezas. Yo estoy absolutamente segura de que mujeres como Adriana hoy ya van a empezar a buscar en su joyero qué tipo de accesorios llamativos tienen. Y aquí viene mi así sí y mi así no para las chicas que nos están viendo en este momento. Así sí, a lucir accesorios en tamaño maxi, a que nos iluminen, a que nos llenen de color los atuendos. Tenemos que elegir cuál es nuestro favorito, los aretes, los brazaletes o los maxi anillos, pero siempre permitamos que haya luz y un toque atractivo y llamativo en cada uno de nuestros atuendos. Sin duda alguna, un buen accesorio elegido con acierto va a ser una sí sí porque va a cambiar un atuendo de aburrido, de monótono a extraordinario. Así no, para esas mujeres que todavía están diciendo es que a mí no me gustan, es que yo no me siento cómoda, es que me gustan los aretes pequeñitos. Porque chicas, hay muchas opciones en el mercado de diferentes tamaños, de diferentes diseñadores y además de diferentes materiales que nos van a convenir muchísimo y como bien les digo, van a convertir nuestros atuendos de normales a extraordinarios. Y mi personaje inspirador de hoy, que siempre está siempre Fashion Convea en materia de accesorios es, como no, Andrea Serna. Además que con una marca muy reconocida diseñó una línea especial. ¿Y por qué es Andrea Serna? Porque sabe elegirlos con acierto, porque sabe recogerse el pelo a la hora de dejar que sus grandes aretes se destaquen y porque siempre siempre sabe que ahí está la información de moda que las mujeres buscamos. Bueno, y ustedes recuerden en casa que estar siempre Fashion es enriquecer cada uno de nuestros atuendos con esos accesorios que nos van a llenar de vida y de luz. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!